Una rosa para Helen Estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Jason y Mary En este día tan especial y dichoso para la pareja Les pedimos que se entreguen en cuerpo y alma a los cuidados del otro El matrimonio exige confianza No solo en nuestra pareja, sino en nosotros mismos Como sucede con la suerte El amor siempre favorece a los valientes Helen, por fin Lo siento, tía Carol, llego tarde ¿Te has quedado a la ceremonia otra vez? ¡Ha sido una preciosidad! Bueno, llegas a tiempo Tengo tres pedidos más de maravilla invernal Y dos pienso en ti ¿Algún padrino de boda joven y guapo? No Pero el señor Gregson organizaba el catering Y te manda recuerdos ¡Ay! ¡Ay! Del lado izquierdo ha quedado un poco raro De eso nada Espera, ¿mi izquierda o tu izquierda? Está perfecto, como siempre ¿Has cruzado toda la ciudad para meterte conmigo? Sería propia de mí, pero no Vengo a darte esto ¿Concurso internacional de selección floral? Es para inscribirte Ya veo ¿Planeas competir? No, pero tú sí No tengo ninguna flor para concursar ¿Qué? Claro que sí Tu rosa misteriosa Venga, Helen Llevas años cultivando rosas Y esta es Esta es la mejor de todas Solo lo dices porque eres mi mejor amigo No, lo digo porque es verdad Quizá el año que viene Supuse que lo dirías Así que Ya te he apuntado ¿Qué? Sí, ya está en marcha Pero debes rellenar esto Porque no pueden valorar la candidatura Sin un nombre Anda, hazlo Ponle un nombre ¡Henry! Es un gran nombre Es genial Piénsatelo ¿Vale? ¿Sigue en pie la comida? Oye, Helen Nos han pedido tres ramilletes más Gracias, Beth ¿Has contratado a alguien? Sí Habrá que dejar la comida para otro día Cuatro más Ya te avisaré cuando pueda Vale Adiós Lo siento ¿Qué haces aquí tan temprano? Quería verte antes de ir a trabajar Tengo dos preguntas para ti No, aún no tengo nombre para... No, esa era la segunda ¿Cuál es la primera? ¿Qué haces esta noche? Flores Quizá no Mira esto Ten, te lo sujeto ¿Qué es esto? Es una invitación Para la gala anual blanco y negro del Museo Metropolitano de Brooklyn Este año es en el Jardín Botánico Y el director, el señor Carlyle, quiere que vaya Y responda a las preguntas de la gente sobre flores, plantas, todo eso ¿Esta noche? Espera, toma, mira Estoy preparado Ya tengo las máscaras Venga ya La máscara me sienta bien, ¿no? Pareces el zorro Me gusta Pero no puedo presentarme sin más a un baile de máscaras, Henry, con tan poca antelación Necesitaría semanas para prepararme para algo así ¿Semanas? Sí, el vestido, los zapatos y el... Eres un chico, te pones un traje y estás fenomenal Bueno, eso es verdad Gracias Pero... Creo que me sentiría muy fuera de lugar No, quédatela Y llévate esto La máscara está ahí dentro, para ti Por si cambias de opinión Pero, ¿y si quieres que vaya a otra? No Una invitación para la gala blanco y negro son imposibles de conseguir ¿No me habías dicho que tenías planos para hoy? Porque no los tengo Henry se ha pasado para invitarme, pero le he dicho que no puedo ¿Por qué no? Tienes que ir A mí me parece una gran oportunidad Aún no he terminado los centros de mesa para los Tyler Los haremos entre todas Y los terminaremos muy rápido Es que... No tengo vestido Mi hermana trabaja en una botica aquí cerca Los vestidos son increíbles ¿Puedo ir a la hora de comer? Pues decidido Irás al baile y punto De acuerdo ¿Cómo te queda? Oh, Helen Estás preciosa No es demasiado Serás la reina del baile Pero le falta algo ¿Los pendientes más largos? Ya lo sé Te irá como anillo al dedo He parado por casa para cogerlo Tuve el pálpito de que lo necesitarías Era de tu madre Lo recuerdo ¿Qué preciosidad? ¿Son forsytias? Gladiolos Se llaman así por los gladiadores romanos Son un símbolo de coraje Y el accesorio Perfecto Para una noche de aventuras No ha habido mujer más valiente Y yo veo tanto de ella en ti ¿En serio? En serio No ha habidoaryn Lo recuerdo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tú estás... ¿Apuesto? Torcido. No es lo que pretendía, la verdad. ¡Estáte quieto! Es como si fuera a tocar el acordeón en la boda de mi tío. No es mi estilo. Tienes que aprender a ser paciente. En serio, creo que ya está. Ahora sí. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Bueno. No me puedo creer que esté aquí. Es surrealista. ¿Qué dices? Has venido al jardín miles de veces y comimos aquí la semana pasada. No aquí. Mira alrededor. Nos rodean artistas y famosos. Todos son... No sé. Sí. Celebridades. ¿Qué diferencia hay? ¿Entre famosos y celebridades? Siempre me he preguntado si se diferencian en algo. No lo sé. Creo que no. No hablo de eso. Me refiero... ...que me siento fuera de lugar. Venga ya. Aquí hay gente tan brillante y yo solo... ...soy Helen. Es un baile de máscaras. Esta noche... ...puede ser... ...la persona que quieras. Date la vuelta. Eso es. Eso es. Sigue. Y para que conste... ...a mí me cae bien solo Helen. ¿Lista? Vamos. Verás, me alegro de que hayas podido escabullirte porque... ...sé lo ocupadas que estáis estos días. Sí. Febrero en una floristería no es apto para cardíacos. Bueno, precisamente tú deberías saber que... ...es mejor ver las cosas de color de rosa. ¿De verdad has dicho eso? Era un chiste. Es una especie de humor botánico. Oh, no ha sido ingenioso. Uh, ha dolido. Creo que tía Carol tiene razón. A veces hay que salir de la zona de confort. Probar cosas nuevas y emocionantes. Bien dicho. Brindemos a... ...por arriesgarse. ¿Quieres bailar? Si prometes que no me pisarás los pies. Creo que no puedo prometer eso, pero prometo intentarlo. Me conformo con eso. Vale, pues vamos. Cuidado con el vestido. Ya me estás pidiendo demasiado. Tendré que alejarme un poco. Me fijaré en los otros. Ah, Henry. Henry. Señor Carlyle. Hola, lo siento. Necesito que vengas. Tranquilo, está bien. Así podré ir a ver la subasta silenciosa. Vale. Tienes que ir. Hay unos cuadros preciosos. Bueno, no sé cuánto voy a tardar, pero en cuanto termine iré a buscarte. ¿Vale? Claro. ¿Sí? Sí, ve. Vale. De acuerdo. Es imprescindible que demos una buena impresión. Ese hombre es un gran inversor. Si le vendemos lo que hacemos, puede que salvemos el jardín. Vale, señor Carlyle, pero tengo que ser sincero con usted. Desde que me contó que el jardín tiene problemas financieros, he estado explorando otras opciones. Con suerte no harán falta. Estamos aquí. Ah, señor Gray, le traigo a nuestro mejor conservador, un gran botánico. Le presento a Henry Hart. Este es Andrew Gray. Encantado. Un placer, mi esposa Julie. Ah, un placer. En serio, el placer es mío. Lo que hacen ustedes aquí es impresionante. Gracias. Henry responderá sus preguntas. Claro. Bien. Queremos aclarar todas sus dudas. Grandes o pequeñas. Tengo varias preguntas. Él responderá. Sí. Hoja de pujas. Va a ser que no. ¿Vas a pujar? Oh, eres tú. Por favor, no vuelvas a huir, ¿vale? Creo que mi ego no lo resistiría. Lo siento, pero es que pensé que... Que era otra, lo sé. Lo entiendo. ¿Y bien? Yo dudo que pueda ganar. Habrá que intentarlo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Mi madre tenía un cuadro igual que este cuando yo era pequeña. Lo tenía enmarcado en una pared de su estudio. Tiene un gusto excelente. Era artista. Ella viajaba por todo el mundo, pintando a la gente y los sitios que veía. Murió cuando tenía diez años. Le cuento mis penas a un desconocido. Pero... No tengo por qué serlo. Desconocido, digo, soy... Misterioso. Bueno, sé que la máscara me da ese aire, pero... No, lo digo por la flor. Es una rosa misteriosa. Ah, no, lo sabía. La etiqueta estaba en blanco. Es una variedad especial. No la encontrarás en ningún otro sitio. Vaya, parece que sabes mucho de flores. ¿Trabajas en el botánico? Podría decirse. Bueno, podrías enseñarme tus favoritas. Me encantaría saber más. Es que estoy esperando a un amigo. Oh, pues en otro momento. Espera. Me encantaría. Tú primero. Dime, ¿por qué flores? Bueno, mi padre murió antes de que yo naciera. Era militar en la marina. Navegaba por todo el mundo. Cuando mi madre y él empezaron, él le enviaba flores secas de los sitios a los que iba. Las guardaba en un libro. Lo mirábamos cada noche antes de dormir. Me contaba historias sobre él y las flores. Las flores tienen un lenguaje propio y nos ayudan a comunicarnos, a conectar. ¿Y eso? Bueno, la rosa amarilla significa amistad. Y la blanca normalmente representa compasión, pero también puede ser pureza o inocencia. ¿Y qué me dices de esta? Oh, esto es la banda. ¿Y qué representa? Amor a primera vista. Ahora que lo pienso, no me has dicho tu nombre. Es que casi prefiero no decirlo. ¿Por qué no? Creo que el anonimato forma parte de la diversión en un baile de máscaras. Esa es la idea. ¿No crees? Eso no lo discuto. Vale, nada de nombres. Debes pensar que soy tonta. De eso nada. ¿Vamos? Aprovecho para agradecer al jardín botánico que albergue nuestra regla. Aquí estoy. Para lo que necesito. No, está silenciosa. Por favor, hagan sus ofertas. No puede ser. ¿Qué? Está pujando. Verás, antes hubiera admitido la derrota, pero esta noche no. Quiero ese cuadro. Pues date prisa. Oh, es un dineral. Hola. Ya está. No, me ha visto. Me vuelve. Tengo una idea, espera. Ah, hola. Hola. ¿Cómo se llamaba? Quería saludarla. ¿Y bien? He ganado. Felicidades. Gracias. Ya sé dónde lo voy a colgar. La orquesta ya ha descansado. Deberíamos celebrarlo. ¿Quieres bailar? ¿Por qué no? ¿Prometes que no me pisarás? Pues claro. He estado a punto de no venir hoy. ¿En serio? Estos eventos son algo estirados. A mí me gusta... conversar con desconocidos. Y tú has sido una sorpresa maravillosa. Tenemos que irnos. ¿Ya son las nueve? Lo siento, tengo que irme ya. ¿Ya? Me están esperando. Se me ha hecho tarde. Espera, pero... Un placer conocerte. Adiós. ¿Estás aquí? Henry, es increíble la noche que he tenido. ¿Dónde estabas? Te he... He estado buscando por la subasta. ¿No recibiste mi mensaje? ¿Tu mensaje? No. Me parece que he dejado el teléfono en el guardarropa. Cuánto lo siento. Te invito a esta gala y luego... Luego voy... Y te dejo aquí sola. Lo cierto es que no he... He estado sola. He conocido a alguien. ¿Has conocido a alguien? Un hombre... Enmascarado. ¡Qué tonta! Todos los hombres llevan máscara. Pero era encantador. Hemos paseado por los jardines, bailado y... Vaya. Te ha causado buena impresión. Así es. Me ha encantado. ¿Y ese hombre enmascarado tiene nombre? Pues claro que tiene nombre. Solo que no sé cuál es. Oh, hola. Quisiera recoger el cuadro número 43. 43. Madre e hija en un campo de flores. Ese ya lo han recogido. Pero si he ganado yo. Yo hice la última oferta. Ah, ¿cómo se llama? Helen Russell. Helen Russell... Oh, me hicieron otra oferta cuando recogía las carpetas. Lo siento. Vámonos. Con cuidado. Cuidado. Gracias. Eso es. Bueno. Gracias por una noche tan maravillosa. ¿Cuánto siento haber estado desaparecido tanto rato? No te preocupes. No es culpa tuya. Además... Todo ha ido genial. Sí, está claro. Buenas noches. 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 Hola, señoras. ¿Y no sabes nada de él? Pues la verdad es que no. Nada. Su nombre, su trabajo, qué número calza. Era un baile de máscaras, ve. Me dejé llevar por el misterio. ¿Y ahora qué pasa? ¿A qué te refieres? Le buscarás, ¿no? Te resumo, no hay nombre, no hay trabajo, no hay número que calza. ¿Estoy algo decepcionada? Sí, lo estoy. Pero... No sé. Viví mi aventura. Y no ha terminado. Llevaba la rosa misteriosa en el ojal, así que la hicimos nosotras. Lo sé, pero he hecho cientos de flores así. Ya, pero si pagó con tarjeta, podremos encontrar el recibo. Y sabremos su nombre. Sí. Aquí hay uno. Norman Baker. Es el marido de Nancy Baker. Es la dueña de la cafetería de la calle, Jay. No es él. El último. Pagó en efectivo. Ah, faltaba uno. Una flor de ojal con una rosa misteriosa, comprada el 6 de febrero. El día de la gala. Fue un tal... Charles Bradfield. Charles Bradfield. Con esto tienes una pista. Quizá el jardín botánico lleve un registro. Tal vez. Y quizá... ¿A qué estás esperando? Ve ahora mismo a por él. ¿Ahora? Sí, ahora. No, puedo salir de la floristería en mitad del día. Claro que puedes. Puedes si llevas un encargo. Qué suerte que tengamos uno. Ten. Te traigo el abrigo. No sé si... Yo te cubro. Me pondré con los arreglos más sencillos. Empieza a repartir. Y prométeme que te lo pensarás. Genial. Adiós. Una entrega para Judy. ¡Qué ramo más bonito pasa! Gracias. ¡Oh, precioso! No tengo ni idea de quién puede ser. Judy, feliz cumpleaños, Luz. Luz de mi vida, George. George es mi marido. Murió hace un año. Debió de planearlo antes de... Parece que la quería muchísimo. Así es. Y eso que... Por poco no me caso. ¿En serio? El día de la boda me entraron dudas. Ah, eso es bastante común. Estaba saliendo por la ventana cuando empezó a sonar la marcha nupcial. No. Sí, entonces era bastante más ágil. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? ¿Qué le hizo cambiar de opinión? George me encontró. Y estuvimos hablando mucho tiempo. Escuchó todos mis miedos. Y cuando terminé... Me cogió la mano y dijo... ¿Qué quieres que haga? Justo entonces supe que tomaba la decisión correcta. Es preciosa la historia. La mejor decisión que he tomado. No, 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 no. Me he presentado sin avisar. Oh. Oh. Necesito tu ayuda. Lo que sea. No hay problema floral que se me resista. Esto no va de flores. ¿Va de plantas? No. Va de Charles Bradfield. ¿Quién es Charles Bradfield? Eso es lo que vamos a averiguar. No querían darme la lista de invitados, pero he usado mis encantos y... les he dicho que el botánico la necesitaba. Aquí la tienes. Vale. El momento de la verdad. A ver. Venga. ¿Hay algo? No veo el nombre. Bueno. ¿Y ahora? ¿Qué? No tengo ni idea. Vale. No te des por vencida. ¿Podemos buscarlo por internet? ¿A Charles Bradfield de cualquier estado del país? ¿Tienes idea de cuántos resultados saldrán? Lástima que no cayeras rendida a los encantos de Vladimiro, ¿no? Hace mucho que no oigo ese nombre. Lo recordaré para la próxima vez. Vale. ¿Es él? No lo sé. Espera. ¡Charles! Disculpen. Lo siento. ¡Charles! Sí. Pérdole. Es otro Charles. Disculpe. Tranquila. Juanita bufanda. Gracias. Es nueva. Oh, perdone. Disculpe. Lo siento. ¿Charles? Eh, no. Peter. Oh. Adiós. Lo siento. ¿Era él? Falsa alarma. Tengo que volver a entrenar. Sí. Disculpe. Hola. Ah. ¿Qué flor es esta? Nunca he visto nada igual. Solo la vendemos aquí. No la verá en ningún otro sitio del mundo. ¿Y tiene nombre? Bueno, la llamamos la Rosa Misteriosa. ¿Está interesado en llevarse un ramo? Bueno, en realidad quería pedir un centro. Oh, puedo ayudarle con eso. Tenemos un catálogo. ¿Puedes coger las flores? Las escogeré yo mismo. Gracias. Muy bien. Le tomaré nota. Ninguno de estos Charles Bradfield me encaja. Hay un montón de ellos. Ni siquiera sabemos si ese es su nombre. Creo que ya está. Bueno, tal vez sea lo mejor. ¿Por qué lo dices? Ni siquiera lo conoces. Podría ser hasta de los que no dejan propinas. El mes pasado vino un hombre a la tienda que quería 50 flores de azar. ¿En enero? Sí, lo sé. Yo quise venderle otra flor, pero no tenían que ser flores de azar. Su novia y él se conocieron en un jardín y quería sorprenderla. Y unas mimosas no hubieran colado, ¿no? No. Hice un montón de llamadas hasta que por fin las encontré. Las pedí por la tarde y al día siguiente quedamos aquí, en aquel árbol. Le ayudé a esparcir los pétalos por todo el suelo. Y una hora después sorprendió a su novia y le pidió matrimonio ahí mismo. ¿Dijo que sí? Sí. Pues es una historia preciosa. Adoro mi trabajo. Me encanta formar parte de sus momentos. Y que las personas conecten. Pero pensé que esta vez sería diferente. Que esta vez el hada madrina me ayudaría. Pero está bien. Lo hemos intentado, ¿no? Pero tiene que haber otra forma. Uf, no lo creo. Eso es que no tenía que ser. Toma. Estoy bien. Descansa un momento. Gracias. Bueno. Beth me ha contado que ibas a la caza de un hombre misterioso. No es nadie. Háblame de ese nadie. Conocí a alguien en la gala. Se pone interesante. Tal vez, aunque... Solo fue un momento. ¿Qué? No he dicho nada. Que nos conocemos. Has hecho ese ruidito. ¿Y qué hay de Henry? Tía Carol, cuántas veces tengo que decírtelo. Solo somos amigos. Bueno, tú di lo que quieras. Pero llevo años observando. Sí, soy suña y carne. No entiendo por qué te tienes que poner a buscar a un hombre misterioso cuando tienes a un chico fantástico a tu lado. ¿No me decías que fuera más atrevida? ¿Y buscar una relación con mi mejor amigo no sería la opción más cómoda? Oh, cariño. Abrir el corazón al amor no es nada cómodo. Es lo más valiente que puedes hacer. Bueno, eso tampoco importa porque... Él no me ve así. ¿Y tú lo ves así? No. Pues no pareces muy segura. Aquí tiene. Gracias. Quiero un café solo, por favor. No llevo efectivo. ¿Acepta esto? Sí, claro. Gracias, señor Bradfield. Disculpa, lo siento. ¿Eres Charles Bradfield? Sí, ¿por qué? Podrías ayudarme. Llamada entrante, Henry. Hola. 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 Gracias por venir. Ya me alegro de que me hayas llamado. Porque quería hablar contigo de una cosa. Yo también. ¿Ah, sí? Sí, pero empieza tú. No, hazlo tú. Lo he encontrado. Pensaba que no querías nombres. Eso fue la otra noche. Pues no sabes cuánto me alegro. Un placer conocerte al fin. Helen. ¿Qué te parece? No es de mi estilo, no. ¿Le encontraste sitio al cuadro? Oh, no. Al final no lo gané. ¿Qué? Alguien hizo una contraoferta y... Vaya. Pues no lo veo justo. Bueno, si no hubiera hecho esa oferta y me hubiera ido sin el cuadro, me habría arrepentido. Pero me lancé. Y aunque el resultado es el mismo, bueno, no... No pasa nada. ¿En serio? No. Quería ganar ese cuadro. Te confesaré algo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Te busqué. ¿Ah, sí? Cuando volví a la pista de baile y vi que te habías ido, estuve preguntando. Quería ver si alguien te conocía, pero no hubo suerte. Según parece, la mujer a la que le gustan las flores no es de gran ayuda en un jardín botánico. Me alegra que tu amigo me encontrara. ¿Y a mí? Es abogado. Trabaja en un bufete de prestigio de la ciudad. Viaja por todo el mundo por trabajo. El mes pasado estuvo en Roma. Y antes en París. ¿Francia? Bueno, no, en Texas. Pero antes de eso estuvo en Milán. Y monta a caballo. Y está muy unido a su familia. Y además habla tres idiomas. Vaya, parece que el señor perfecto es de verdad perfecto. Nadie es perfecto, Henry. Pero se le acerca mucho. No me creo que lo hayas encontrado. Fue cuestión de suerte. Pues te debo una. Una muy grande. Pídeme lo que quieras, lo que sea. ¿Lo que sea? Lo que sea. Nombra a la rosa y manda la solicitud de inmediato. Lo cierto es que ya lo tenía pensado. ¿En serio? Sí. Empiezo a cogerle el gustillo a eso del riesgo. En fin, caballeros. Tengo que asistir a otra reunión. Pero les deseo toda la suerte del mundo. Apreciamos que haya encontrado un hueco para vernos. Sí, gracias. Bien, suerte. ¿Hay alguna otra opción? Esa era nuestra última esperanza para no cerrar. Henry, quiero que sepas que agradezco tu dedicación. Oh, sí. Quiero que para ti la transición sea fácil. Si quieres que haga algunas llamadas, estaré encantado de ayudarte. Lo que necesites, dímelo. Por favor. Gracias. Se acabó. Sí. Henry. Oh, hola, Charles. Sabía que eras tú. ¿Has venido con Helen? No, una reunión de trabajo. Oye, quiero darte las gracias por ayudar a que nos viéramos. Es... Es una mujer increíble. Sí, lo es. Y espero de verdad que funcione. Sí, bueno, seguro que sí. La... rosa... roja. Creo que el último tiene potencial. Me da que ya está cogido. ¿Has encontrado a Charles? Sí, sí. ¿Qué? Y fue genial. Hablamos mucho, igual que aquella noche. Sí. ¿Volveréis a salir? Oh, no lo sé. No lo ha pedido. ¿Y? Hazlo tú. Oh, no, yo... Hazlo. ¿Por qué no? Un segundo. Oh, hablando del rey de Roma. Sí, claro. Hola, Helen. Hola. Oye, llamaba para ver si tienes planes esta noche. No. ¿Te apetece salir a cenar conmigo? Eso suena genial. Quedamos a las seis en el restaurante Baron Crest. No, 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 no. Espera. Yellow Star Bistro. Oh, ¿qué te parece Yellow Star Bistro? Oh, de hecho me muero de ganas de probar el pastel de fresas. Y tal vez después podríamos... Llévala al muelle a ver los barcos. Ir al muelle y ver los barcos. Eso sería perfecto. Sí, a veces doy una vuelta más larga al salir para pasar por el puerto. Me encanta ver los barcos iluminados de noche. Genial, entonces ya está. Nos vemos luego. Vale, adiós. Oh, es fantástico. La he impresionado. Justo a tiempo para San Valentín. Eres como nuestro cupido particular. Gracias. De nada. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué haces tú aquí? Te he visto y he entrado a saludar. Hola. Hola. He quedado con Charles para cenar. Ha llamado para decir que llegaba tarde. ¿Quieres que te haga compañía hasta que llegue? Gracias, Henry. Sí. Gracias. El camarero me ha llenado la copa como unas tres veces. Seguro que cree que me han plantado... Lo dudo. Ya sé que hablamos de venir aquí juntos. Tranquila. Eso sí. Luego dime cómo estaba el pastel de fresas. Pues claro. Vale. Aluciné cuando Charles propuso que viniéramos. Me moría de ganas. Es como el destino. Y pensar que casi no me decido a buscarlo cuando se acabó la gala. Creo que esto de arriesgarse da sus frutos. La cantera de cristal. ¿Qué? Seguro que te acuerdas. Las vacaciones del último año veíamos a nuestros amigos saltar del acantilado. Pero tú no querías hacerlo, no querías probar. Te acercabas al borde y luego dabas media vuelta. Estaba muy alto. Ya, pero al final del día, poco antes de irnos, lo hiciste. Saltaste. Sí, luego salté. Fue porque tú me estabas cogiendo de la mano. ¿Recuerdas lo que dijiste después? Que era igual que volar. ¿Y? Y que ojalá lo hubiera hecho antes. Perdón, llego tarde. Tranquilo. Henry. Hola. Henry me ha visto desde la calle y ha entrado a saludar. Todo un detalle. Te he guardado el sitio. Gracias. Muy amable. Vale, bueno, pasadlo bien. Gracias, Henry. Bueno, adiós. Muy bien. Hola. Hola. Café. Gracias. De nada. Llegas a tiempo. Ah, sí. Flor nombrada y formulario enviado. ¿Qué? Saluda. ¿Y qué harás cuando ganes? Creo que eso es adelantarse demasiado. Es cierto, es cierto. Pero ¿puedo ser tu acompañante en la ceremonia de entrega? Henry. ¿Qué? Lo digo en serio. Estoy orgulloso de verte dar este paso. Yo también estoy orgullosa. ¿Y qué nombre le has puesto? A ver, esto iba de que tenía que dar el salto, ¿verdad? Exacto, sí. Pues le he puesto Rosa Valentina de Cristal. Me gusta. ¿Y a mí? ¿Qué haces esta noche? Quería acabar unas cosas del trabajo. ¿Por qué? ¿Quieres venir a cenar a casa? Claro. Genial. Charles viene también. Quiero presentarle a ti a Carol. Estará bien que quedemos todos juntos. Sí. Entonces, ¿va todo bien? Esta semana ha sido increíble. Es posible que tenga un San Valentín este año. Vaya, eso es. Me alegro mucho por ti. ¿Vendrás? No me lo pierdo. Toma. Poemas de Emily Dickinson. Sí. Le encanta poner poemas suyos en la pizarra de la entrada de la floristería. Vaya, ¿y seguro que no le haría ilusión una pulsera o algo así? No. No, no, le encantará. Confía en mí. Además, es una primera edición. ¿Vaya? Genial, sí. Genial. No esperaba que se lo compraras. Pensaba que me dirías qué comprar, pero esto es increíble. No, no. Bueno, es que lo vi en el escaparate de una librería un par de veces al pasar por delante. ¿Estás seguro de que no quieres regalárselo tú? No, esto significará mucho más viniendo de ti, créeme. Vaya. Es genial. Bueno, gracias. Es muy generoso. Sí. Nos vemos. Adelante. Hola. Hola. Me he esmerado con el plato. Gracias, Beth. Me alegro de que hayas venido. No iba a perderme la oportunidad de conocer al Príncipe Azul. ¿Te ayudo en la cocina? Sí, por favor. Bien. Y entonces se acercó a mí. Me acorraló en una esquina, hablando a mil por hora. Al parecer ella tenía la impresión de que yo era... A ver, en mi defensa diré que llevaba una máscara. No me lo contaste. Bueno, me daba vergüenza. Creo que eso es lo más romántico que he oído nunca. Como sacado de un cuento de hadas. Bueno, me dejó huella, eso está claro. Oye, Charles, ¿qué haces en tu tiempo libre? Pues no tengo mucho tiempo libre. El trabajo me mantiene ocupado. Tengo una clientela exigente. Te entiendo muy bien. Además del día de San Valentín, el otro día que haces tremecer a las floristerías es... El día de la madre. No, tenemos que repetirlo en unos meses. Pero sí he sobrevivido a esto de milagro. Para entonces ya serás una experta, ¿ves? Sí, estarás curtida. No creo que sea lo mismo. Ah, ya, supongo que no. Bueno, Carol y Helen van al mercado a las cinco de la mañana. Y el día en la floristería es largo, ¿verdad? Por no hablar de los días que pasan en el invernadero. No quería insinuar que no estáis ocupadas. Lo sé, lo sé. Yo cuando tengo un poco de tiempo libre me gusta jugar al póker. Oh, a mi marido le encantaba el póker. Jugaba todas las semanas, ¿verdad, Helen? Cierto. Otra cosa más que me alegró mucho descubrir que teníamos en común. Helen, no me habías dicho que jugabas al póker. Oh, ¿no lo había mencionado? Su tío intentó muchas veces enseñarla a jugar, pero nunca estuvo interesada. Al final he caído. Es un gusto adquirido. Pues, yo intenté enseñarte el año pasado, pero te levantaste y te fuiste. A mí me va mucho más el solitario. Vaya. ¿Queréis más vino? Sí, por favor. Yo también quiero. Gracias. Creo que esto va bien, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Se ha ganado a veces. ¿Odias el pastel de zanahoria? No odio el pastel de zanahoria. Sí lo odias. Bueno, a lo mejor es que no he hecho el esfuerzo de apreciarlo. Intento abrir mis horizontes. ¿En serio? Sí. Bueno, pues toma. Prueba un poco. Soy la anfitriona. Sería mal educado comer antes que los invitados. Quería hablar contigo de algo. No. ¿Qué? Conozco ese tono. No hay ningún tono. Sí lo hay. Son malas noticias. No, no son malas. Son distintas. Lo distinto siempre es malo. No es cierto. Lo diferente puede ser emocionante. Vale, lista. Hazlo rápido. Como cuando te quitas una tirita. No sé bien cómo decirte esto. La cosa es Helen. Helen. Charles, es maravilloso. Me alegro mucho por ti. Gracias. Es un encanto. Y guapísimo. ¿A que es muy guapo? Sí, es muy guapo. No me extraña que le confundieras conmigo. Qué gracioso. Es gracioso. Os ayudaré con esto. Bueno. Gracias. Este zanahoria es mi favorito. Sí. ¿Y el de Helen? Qué divertido. ¿En serio? No lo dirás para... Tus amigos y familia son geniales. Oye, casi lo olvido. Te he traído una cosa. Oh, no tenías que hacerlo. Ya lo sé. Quería hacerlo. Anda, ábrelo. Te hubiera traído flores, pero... Temía escoger los colores equivocados y no acertar. ¿Poemas de Emily Dickinson? Sí. Entré en una librería el otro día. Lo vi y pensé en ti. ¿De verdad? Sí. Y es la primera edición. Es perfecto. Me encanta. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿En serio? Emily Dickinson. Lo sé. Es el regalo perfecto para ti. A ti a Carol le encantó. Bueno, es normal. Le felicitó tres veces por la cena. ¿Y tú qué? Le dije que era fantástica, pero tampoco insistí en... No. ¿Qué te parece él? Lo que importa es lo que pienses tú de él. Es importante para mí que te caiga bien. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque eres mi mejor amigo. Bueno... Creo que parece un buen tío. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y si alguien merece un final feliz, Helen, eres tú. Gracias, Henry. ¿Qué me ibas a contar antes? Lo hablaremos otro día. Esas son las que le gustan. Tenemos más al fondo. Vamos a verlas, ¿de acuerdo? Es por ahí. Hola, Henry. Hola. Te ha quedado muy bien. Gracias. Lo pasé bien hablando contigo anoche. Sí, yo también. Podríamos repetirlo. Todos juntos. Por supuesto. Nos vemos pronto. Claro. Alguien está de buen humor. ¿Te acuerdas de que anoche estuvimos hablando de todo el trabajo que hay para San Valentín? Pues... Esta mañana esto me esperaba en el mostrador. Buena suerte. Espero que te ayude. Es un detalle por parte de Charles. ¿Charles te lo ha traído? Sí. ¿Quién sería si no? Oh, creí que... Da igual. ¿Qué me cuentas de Henry? ¿De Henry? ¿Está saliendo con alguien o...? No. ¿Por qué? ¿Estás interesada en Henry? No lo sé. Creo que congeniamos. Cuando nos quedamos solos empezamos a hablar y... ¿Sabes qué tiene? Carne de piloto. Lo sé. Y es muy listo. Divertido. Guapo. ¿No lo crees? Sí. Sí. Lo es. Oh, esperen las flores. Gracias. Disfruten el ramo. De nada. Adiós. Hola. Hola, Carol. Hola, Henry. ¿Está Helen por ahí detrás? Oh, no. Lo siento. Acaba de salir con Charles. Oh. Creía que habíamos quedado para comer, pero me habré equivocado. Oh, bueno. Puedo decirle qué has pasado. Tranquila. Ya le daré yo un toque luego. De acuerdo. Bien. Henry. Oh. Hola, Beth. ¿Qué tal todo? Bien. Bien. Hay tanto lío en la floristería que necesitaba algo que me diera energía para el resto del día. Sí, ya lo imagino. ¿Puedo sentarme? Ah, sí, claro. Por favor. Genial. ¿Qué lees? Oh, ah... Algo que compré en la librería de enfrente. Iba a comer con Helen, pero los planes se han cambiado, así que... Hace mucho que sois amigos, ¿verdad? Desde la universidad. Y nos volvimos a encontrar cuando regresé a Nueva York. Sí, me lo contó. Es una gran historia. ¿Verdad? Aunque no sé si supera la anécdota del baile de máscaras. ¿Y la de los ramos equivocados? Esa me encanta. Sí, supongo. Ah, qué bien. En el fondo, tampoco tengo tanta hambre. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Quieres dar un paseo? Claro. Yo te sigo. No sé si creo en el destino, pero en ese momento sí que lo creí. Porque acababa de mudarme a la ciudad para empezar de cero. Era un momento muy complicado. Acababa de pasar por un divorcio y las cosas eran un lío. Fue firmar el contrato con el jardín botánico y arrepentirme de inmediato. Y recuerdo estar en el despacho y preguntarme si cambiar de vida así. Era un error monumental. Y entonces entró Helen con ese ramo y supe, no sé, en ese instante, supe que había acertado. No puedo creer que no lo viera. ¿Que vieras qué? Que estás enamorado de Helen. Que estoy... Es... No estoy... ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? No será desde esas flores. Bueno... ¿Y nunca le has dicho nada? Nunca era el momento adecuado. Cuando volvimos a coincidir, ella tenía pareja y para cuando rompieron yo tenía novia. Nunca estábamos sincronizados. Pero ahora estáis sin pareja. Tenías la oportunidad. ¿Por qué le dijiste lo de Charles? Porque... Eso le hacía feliz. Eres buen chico, Henry. Coge una galleta. La necesitas más que yo. Era por aquí. Me pasé una hora con ese chico esparciendo pétalos de azahar de las flores que... Tengo que cogerlo. Hola. No, entreténlo. Estaré en 20 minutos. Espérame. Voy a tener que irme. Sí, tranquilo. Lo entiendo. Estoy a punto de cerrar una venta. Cuando lo haga, tendré mucho más tiempo libre. Pero hasta entonces hay demasiadas cosas en juego. ¿Es importante? Sí, estoy negociando la venta del jardín botánico. ¿Pero se vende? Sí, el sitio es inmejorable. Mi cliente va a construir allí unos pisos de lujo. Un momento. ¿Vais a cambiar el jardín botánico por pisos? No lo sabías. ¿Cómo iba a saberlo? Bueno, el jardín botánico está muy endeudado. Ya no se puede gestionar y quieren vender. Creía que Henry ya te lo habría dicho. Hola. Hola. ¿Cuándo ibas a contármelo? ¿Contarte qué? Que van a vender el jardín botánico. Ya te has enterado. Sí, me he enterado. Charles está negociando el trato. Lo cierran esta semana. ¿Lo quieren convertir en un bloque de pisos? Helen, el jardín tiene problemas económicos hace meses. Lo he intentado todo. Por eso te dejé la noche de la gala. Queríamos impresionar a un posible inversor, Andrew Gray. Tiene mucho dinero y una gran cartera de inversiones. Estábamos convencidos de que sería nuestro salvador, pero... decidió que no. Henry, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué hay de tu trabajo? Bueno, lo veía venir. He tenido tiempo de buscarme otro trabajo. He aceptado un puesto de investigador en un parque nacional. Es un gran trabajo. Voy a dirigir a un equipo. Vaya, eso es genial, ¿no? Es en... Es en Arizona. ¿Arizona? Me quieren allí el 14. Eso es el próximo miércoles. ¿Cuándo ibas a decírmelo? Lo intenté. ¿Lo intentaste? Tanto no lo intentaste. Has estado ocupada. No tan ocupada para algo así. Nunca era buen momento para decírtelo. Siento no haberte lo contado antes. Sigo enfadada. Lo sé. No compensarás esto con un café, Henry. Lo sé. Por eso te traigo chocolate. No juegas limpio. No juegas limpio. Es curioso. Ahora que encuentro a alguien... Pierdo a la persona... ...más importante para mí. No me vas a perder. Siento como si ya lo hubiera hecho. No juegas limpio. No juegas limpio. No juegas limpio. No juegas limpio. And you take a few steps till you can run But hesitating now would be rough So just go And you could stay here and wait it out Or figure out tomorrow, right now So just go So just go So just go Hola Hola Sabía que te encontraría aquí Ya, soy así de predecible Bueno, sé que tienes una boda mañana Así que he venido a despedirme No puedo creer que te vayas de verdad Y esta semana ha pasado más deprisa de lo que pensaba Y quería pasarme más a verte Perdón por no haberlo hecho No, lo entiendo Tenías que guardar tu vida en cajas Sí ¿A qué hora sales? A las cuatro Te... te echaré de menos Y yo a ti Feliz San Valentín Bueno Hombre, estás un poco torcido Adiós Adiós Despedirme de Henry ha sido peor de lo que creía Y sabía que sería duro Claro, es tu mejor amigo Es normal que estés triste Ya, pero... Ha sido algo más que eso ¿A qué te refieres? No lo sé No sé ni lo que digo Es como... Creo que querría una señal Estar segura de... Que he decidido bien Eh, Helen Han traído esto para ti ¿Qué? Un regalo Helen ¿Qué es eso? Una señal Tres con cincuenta Henry Hola He oído que te marchas Sí Hoy Vaya Ya ¿Y algún plan para San Valentín? No, nada Helen tiene que trabajar para una boda y voy a ayudarla Así que... No creo que le apetezca hacer nada Yo creo que sí Sí, dice que acaba molida después de esos encargos Bueno, San Valentín significa mucho para ella Yo intentaría algo especial Algo para que supiera que te sientes afortunado de tenerla ¿Sabes? Te estoy... Muy agradecido, Henry Si no me hubieras encontrado Seguiría siendo ese hombre detrás de la máscara Un placer Que tengas un buen viaje Y ya nos veremos Claro Vale, cuídate ¿Viene Carol a ayudarte hoy? De momento no, señor Gregson Está en la floristería ¿Sabe? Debería pasarse un día Le encantaría verle Tal vez lo haga Cuidado ¿Estás bien? Sí Beth me ha dado esto Y me ha dicho que fuera recto hasta que te encontrara Puedes dejarlas aquí Vale ¿Qué te parece? Genial Voy a... Supongo que no tengo tu toque Gracias Ya te lo he dicho Me alegra pasar este día contigo No, no por esto No solo por esto Por mi regalo ¿Regalo? El cuadro ¿Cómo localizaste al ganador? Creo que no te sigo ¿Qué cuadro? Helen Pero qué maravilla Creo que voy a llorar Cuidado, vas maquillada Tranquila Es resistente al agua En ese caso Es perfecto ¿Te gusta? Son increíbles Ahora ya puedo ir a vestirme Señor Andrew Gray Sí, es mi abuelo ¿Y no asistió por un casual al baile de máscaras? Sí Le pedí que me diera sus invitaciones como regalo anticipado de boda Pero al parecer tenía una reunión de negocios ¿Está aquí? Sí, con el libro de invitados Gracias Disculpe, señor Gray Sí Hola, soy Helen La florista de la boda Ha hecho un trabajo maravilloso aquí Hace poco estuve en su floristería En una tienda preciosa Gracias Tengo entendido que estuvo de visita en el jardín botánico Y estaba interesado en invertir Lo estuve considerando ¿Y qué quiere exactamente? Quisiera que lo volviera a considerar Señor Gray ¿Nos disculpa un momento? Sí Disculpe Sí ¿Qué estás haciendo? Intento salvar el jardín botánico Estoy a punto de cerrar el trato ¿Y tú quieres meter ahora a otro comprador? No estaré de brazos cruzados Mientras el jardín se convierte en un aparcamiento Son pisos Significa mucho para mí y Charles Y si puedo salvarlo, tengo que intentarlo Oye Discúlpeme Oiga, aprecio su pasión De verdad que sí Pero Me temo que invertir en el jardín botánico Esto no vale la pena Ha dicho que visitó la floristería hace poco ¿Compró ese ramillete para su esposa? Sí, eso es No es de nuestros arreglos habituales De modo que usted mismo seleccionó las flores Sí, es cierto ¿Le puedo preguntar por qué escogió esas? Pues escogí la orquídea Porque Bueno Me recordaba a Grecia Donde Conocí a mi mujer Y los claveles Porque son del mismo color Que el vestido que llevaba la primera vez Que la miré a los ojos ¿Y qué me dice de la rosa roja y blanca? Bueno Escogí esa Porque Desde el primer día Que la conocí Mi mujer ha sido como un misterio Para mí Escogió esas flores Porque le decían algo Lo transportaban a algún sitio Sí Así es Es lo que el jardín botánico Hace para otros Busca la belleza de todo el mundo Y la trae aquí Para que la disfruten Y la compartan con sus amados Sé que Invertir en el jardín Puede parecer arriesgado Pero creo que Las cosas más importantes de la vida Son arriesgadas Y si podemos conservar algo tan precioso ¿No cree usted Que vale la pena hacerlo? ¿Cómo ha ido? He dado mi punto de vista Y ha dicho que lo pensará ¿Sabes que ahora tengo que luchar por el trato, verdad? Lo sé ¿Y si gano yo? ¿Qué pasará con nosotros? No ganarás Llamaré al señor Grey todos los días Hoy he descubierto que tengo mucho más por lo que luchar de lo que creía No dejaré que desaparezca Mira, Chas No hace falta que lo digas No va a funcionar, ¿no? Lo siento No lo sientas Esa noche En la gala Nunca había vivido algo así Fue Algo Súper especial para mí Fuiste un sueño Hecho Realidad Ese es el problema de los sueños Al final hay que despertar Está claro Cuídate ¿Vale? Tengo muchísimas llamadas que hacer Y creo que un montón de gritos que oír Adiós Adiós Vamos Henry, cógelo Viajeros del vuelo 214 con destino a Phoenix, Arizona ¿Diga? Fuiste tú, ¿verdad? ¿Quién me regaló el cuadro? ¿Helen? Sí o no ¿Te dolió tanto haberlo perdido? ¿Cómo lograste localizarlo? Tenía la lista de invitados Oye, Helen Estoy literalmente a punto de subir Quédate ¿Qué? ¿Perdona? ¿Puedes repetirlo? Quiero que te quedes No No lo entiendo Llevo dos semanas arriesgándome Sin parar Pero lo único que No he tenido el valor de hacer Es decirte lo que siento por ti ¿Y qué pasa con Charles? Eso No iba a funcionar Última llamada a los pasajeros del vuelo 214 Un destino a Phoenix, Arizona Tengo que irme, Helen Tengo muchas cosas que asimilar ahora mismo ¿Vale? Te llamo cuando aterricemos Vale Sí Lo siento No lo sientas Ten un buen viaje Gracias Adiós, Helen Dejo lo de correr riesgos ¿Qué ha pasado? Me he arriesgado una y otra vez Busqué a un hombre enmascarado Que resultó ser más sapo que príncipe Luego Le confesé mis sentimientos a mi mejor amigo Que no ha dudado en subirse a un avión Y cruzar el país Al final me ha salido el tiro Por la culata Y a lo grande Bueno, el riesgo en sí no garantiza el éxito O se llamaría de otra manera Me diste el colgante para que me pareciera a ella Os he decepcionado a las dos Oh, Helen No te di el colgante para cambiarte Te di el colgante porque Te pareces mucho a ella tal como eres De eso nada ¿Sabes de dónde sacó el colgante? ¿España? ¿Portugal? ¿Francia? Fue un regalo ¿De quién? Fui yo ¿Tú se lo diste? Ajá Fue el día antes de que se fuera a París a estudiar Ya había hecho todas las maletas Iba a dejar atrás lo que conocía Lo que era su vida Estaba hecha un manojo de nervios No la había visto nunca tan nerviosa Al final quiso confesarme que Estaba teniendo dudas Pero si era muy valiente Sí Pero tenía que recordárselo ¿Y a ti también? No tenía ni idea De hecho tu madre nunca dijo que fuera valiente Decía que tenía agallas Y eso lo veo en ti Te he dado las gracias Por todo lo que has hecho por mí Oh Helen Poder verte hacerte mayor Ha sido uno de los mejores regalos de mi vida Aún te esperan grandes cosas Solo tienes que creértelo Carol Una llamada Bueno No es mucho No hay cosas Pero no hay cosas ¿Cuál es el último pedido esta noche? ¿El jardín botánico? Un ramo de San Valentín de última hora. ¿Te ves con ánimo? No, no, estoy bien. Lo prometo. Vale, pues prepara tú el arreglo y yo hago la tarjeta. ¿Hecho? Hecho. ¿Ya está? Ahora vuelvo. No hay prisa. Oh, he visto al señor Gregson en la boda hoy. Le he dicho que se pasara a saludar. Helen. Hola. Carol, feliz San Valentín. Hola. ¿Hay alguien aquí? Hola. Henry. ¿Qué haces tú aquí? No podía irme. ¿Son para ti? En realidad, son para ti. Tenle la tarjeta. Di que sí. Tu tía ha tenido la amabilidad de escribirla por mí. Helen. Eres mi mejor amiga. Y... En algún momento del camino, te convertiste en algo más. Durante un tiempo fuiste la chica que se me escapó, pero... un día irrumpiste de nuevo en mi vida. Con las flores equivocadas. Te quise entonces. Y te quiero ahora. Y... ¿Te casas conmigo? Sé que parece una locura, pero me has inspirado a dar el gran salto. ¿Saltas conmigo? Pero me cogerás de la mano. Siempre. Sí. Sí. Te quiero. Y yo a ti también. ¿Sabes que aún me debes un baile? Lo sé. Feliz San Valentín. Feliz San Valentín. Feliz San Valentín. Feliz San Valentín. CC por Antarctica Films Argentina